En operativos de control, la policía capturó dos sujetos en el municipio de Chiriguaná, señalados como presuntos responsables de actos sexuales con menores de 14 años. Las capturas se produjeron de manera aislada. El primer caso se registró en la Manzana 1 de la urbanización Sororia, en esa localidad donde fue detenido Jonathan Gustavo Jaime Esbuelvas, de 32 años, a quien tras verificar su identidad, patrulleros de la institución hicieron efectivo una orden judicial en su contra por acto sexual con menor de 14 años, siendo dejado a disposición de la Fiscalía. La segunda captura se adelantó en la calle 3, con carrera 6, esquina, donde personal policial ubicó a Joaquín Enrique Caballero Martínez, de 28 años, a quien se le realizó un registro a persona y la plena identificación, arrojando en la base de datos una orden judicial en atención a la solicitud del juzgado promiscuo primero municipal con funciones de garantía del paso Cesar, como presuntos responsables del delito de acto sexual con menor. Por lo anterior, se les hicieron saber sus derechos como detenidos y posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para la respectiva judicialización. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques